Entre el equipo especial de Kikup Day y las blancas. Primera serie ofensiva de Leones por Navata. Tresera oportunidad para Leones Cuernavaca. Primera y diez para la ofensiva de Leones Cuernavaca. La bola la recupera Águilas Blancas. Primera y diez para la ofensiva de Águilas Blancas. Es un touchdown por parte del Cuernavaca con el número dos de Águilas Blancas. El marcador hasta el momento, Águilas Blancas seis, Leones Cuernavaca cero. Se jugará la conversión por parte de Águilas Blancas. La conversión por parte de Águilas Blancas es buena marcador. Águilas Blancas ocho, Leones Cuernavaca cero. Entra el equipo especial de Kikup de Águilas Blancas. Un saludo especialista las Senadovaca cero cincoалистiles contra elнюio. Primera oportunidad para Leones, Cuernavaca. Segunda oportunidad para Leones, Cuernavaca. Es un sujetando por parte de Leones, Cuernavaca. Tercera oportunidad y largo para Leones, Cuernavaca. Tiempo fuera por parte de Leones, Cuernavaca. Tercera oportunidad para Leones, Cuernavaca. Entra el equipo especial de despeje para Leones, Cuernavaca. Primera oportunidad para Leones, Cuernavaca. ¡Voy! 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 Es un touchdown de Águilas Blancas por parte del corredor número 5 Marcador hasta el momento Marcador hasta el momento Águilas Blancas 13 Leones Cuernavaca 0 Se jugará la conversión por parte de Águilas Blancas La conversión es mala Marcador Águilas Blancas 13 Leones Cuernavaca 0 Entra el equipo especial de Kiko por parte de Águilas Blancas Primera oportunidad por parte de Leones Cuernavaca Primera oportunidad y largo para la ofensiva de Leones Cuernavaca La bola es recuperada por Leones Cuernavaca Tercera oportunidad y largo para la ofensiva de Leones Cuernavaca Primera oportunidad para la ofensiva de Águilas Blancas Es un touchdown para el coreback número 2 de la categoría de Águilas Blancas Marcador hasta el momento Marcador hasta el momento 19 puntos para Águilas Blancas Cero para Leones Cuernavaca Cero para Leones Cuernavaca Dentro del equipo especial de Kiko de Águilas Blancas Primera oportunidad para Leones Cuernavaca Primera oportunidad para Leones Cuernavaca ¡Gracias! 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 Primera oportunidad para Águilas Blancas. Segunda oportunidad para Águilas Blancas. ¡ theological! Aquí hay 34alie 6,… ¡Gracias! 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 Es un falso arranque por parte de Águilas Blancas. Segunda oportunidad y largo para Águilas Blancas. La bola la recupera Leónes Cuernavaca. Primera oportunidad para Leónes Cuernavaca. Llegamos al medio tiempo embarcador hasta el momento. 19 puntos para Águilas Blancas. 0 para Leónes Cuernavaca. Entre el equipo especial de kick-off de Leónes Cuernavaca. ¡Lleónes Cuernavaca! Inicia el tercer cuarto. Primera oportunidad para Águilas Blancas. Marcador hasta el momento. 19 puntos para Águilas Blancas. 0 para Leónes Cuernavaca. Segunda oportunidad para la ofensiva de Águilas Blancas. Se anula el touchdown. Por un toro agotando de Águilas Blancas. Segunda oportunidad para la ofensiva de Águilas Blancas. Segunda oportunidad para la ofensiva de Águilas Blancas. Segunda oportunidad para Águilas Blancas. Es un touchdown por parte del receptor número 5 de Águilas Blancas. Marcadora hasta el momento. Marcadora hasta el momento. 24 puntos para Águilas Blancas. 0 puntos para Leones. Se jugará la conversión por parte de Águilas Blancas. La conversión es mala. Hay un sujetando de Águilas Blancas. La conversión es mala. 26 puntos para Águilas Blancas. 0 puntos para Leones. Entra el equipo especial de kickoff de Águilas Blancas. Primera oportunidad para la ofensiva de Leones Cuernavaca. Segunda oportunidad para la ofensiva de Leones Cuernavaca. tercera oportunidad y largo para la ofensiva de Leones Cuernavaca. Cuarta oportunidad y nueve para la ofensiva de Leones Cuernavaca. Primera oportunidad para la ofensiva de Águilas Blancas. Todo shoot down por parte del corredor número 38 de Águilas Blancas. Marcador hasta el momento, Águilas Blancas. Se cancela la anotación por un sujetando de Águilas Blancas. Inicio del cuarto cuarto en la categoría preinfantil. El marcador hasta el momento, Águilas Blancas 25. Leones Cuernavaca 0. Segunda oportunidad para la ofensiva de Águilas Blancas. Entra el equipo especial de despeje para Águilas Blancas. Primera oportunidad para la ofensiva de Leones Cuernavaca. Primera oportunidad para la ofensiva de Leones Cuernavaca. Segunda oportunidad para la ofensiva de Leones Cuernavaca. Segunda oportunidad para la ofensiva de Leones Cuernavaca. Tercera oportunidad para la ofensiva de Leones Cuernavaca. Cuarta oportunidad para el equipo de Leones Cuernavaca. Es un touchdown por parte del fielder número 5 de Águilas Blancas. Marcador hasta el momento, Águilas Blancas 31. Leones Cuernavaca 0. Se jugará la conversión por parte del equipo de Águilas Blancas. La conversión es buena, marcador hasta el momento, Águilas Blancas 33. Leones Cuernavaca 0. Entra el equipo especial de Kiko por parte de Águilas Blancas. El de lunes Cuernavaca. Primera oportunidad para la ofensiva de León es por Nahuaca. Primera oportunidad para la ofensiva de León es por Nahuaca. Los oficiales acaban de hacer la pausa de los dos minutos para que termine el encuentro. Águilas Blanca recupera la bola. Primera oportunidad para la ofensiva de Águilas Blancas. Segunda oportunidad para la ofensiva de Águilas Blancas. Primera oportunidad para la ofensiva de Águilas Blancas. Segunda oportunidad para la ofensiva de Águilas Blancas. Termina el encuentro. Marcador Águilas Blancas 31, León es Cuernavaca 0.